cuando nos metemos con las elecciones en Venezuela. Exacto, porque la última semana previa a estas elecciones presidenciales en Venezuela estuvo marcada por distintas cuestiones, entre otras las declaraciones de Maduro que hablaron sobre una guerra civil, un baño de sangre, lo hemos hablado varias veces durante este programa. Bueno, esto en caso de que ganara la oposición, así lo plantea Maduro. Varios países además, como Colombia, Brasil, decidieron no enviar finalmente observadores para supervisar las elecciones. Bueno, queremos saber cómo funciona el sistema electoral en Venezuela, qué es lo que podemos esperar de este domingo, y para eso hemos invitado a Antonio Cardarello, politólogo, quien ya está con nosotros en nuestra mesa. Le agradecemos muchísimo la presencia de acá. Muchas gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Vamos a empezar por el principio, porque siempre está cuestionado el tema del sistema electoral... ¿Cuándo se funda Venezuela? ¿Cuándo se funda? Siempre está cuestionado el tema electoral en Venezuela, si las elecciones son confiables o no, el sistema electrónico, si puede haber fraude, en fin. ¿Cómo es el proceso electoral, concretamente en Venezuela? Sí, a ver, los electores en Venezuela están convocados a estas elecciones a renovar el poder ejecutivo. Desde hace años las elecciones para legisladores y presidenciales fueron separadas. En realidad se cambiaron con las viejas reglas electorales, el viejo sistema previo al acceso de Chávez al poder. Y es de los pocos países, en cuanto a la elección de presidente, que no se sumó a la ola de reformas constitucionales implementadas a principios de los 80. O sea que no exige una mayoría absoluta de los votos para que alguien sea elegido presidente, sino que basta con una mayoría relativa, como era Uruguay hasta las elecciones del año 94, previo a la reforma del 97. Entonces, en ese sentido, el candidato que tiene más votos resulta electo presidente. Esa es básicamente la regla principal para la elección presidencial y el efecto que tiene sistemas de este tipo es tender a concentrar la competencia entre dos opciones. ¿Qué hemos visto desde el año 99 para acá? Bueno, que sistemáticamente el partido que elaboró la reforma, primero el movimiento Quinta República, después el Partido Socialista Unificado Venezuela, ha ganado las sucesivas elecciones presidenciales, primero con Hugo Chávez, que incluso logra reformar en el año 2009, hace otra reforma constitucional para conseguir la reelección indefinida. En el 99 Venezuela votó en esa reforma por permitir una reelección presidencial, cosa que no se permitía hasta entonces. Tenían que dejar transcurrir dos periodos, diez años para que alguien pudiera postularse nuevamente a la presidencia. Se aprueba la reelección presidencial en el 99 y en 2009 la reelección es indefinida y Chávez sigue apostando a ser electo presidente, lo que logra hasta diciembre de 2012. Recordemos que él fallece en marzo de 2013 y en abril no asume su vicepresidente, que era Maduro como presidente, sino que hay una nueva elección presidencial que nuevamente es contra Enrique Capriles y esa elección, a diferencia de la última de Chávez, que había tenido una diferencia de diez puntos sobre el candidato de la oposición, se define por poco menos de un punto porcentual. Y bueno, en la última elección Maduro logra la reelección. Lo que es significativo es que a partir de que fallece Chávez, de que Maduro se convierte en presidente, la represión contra la oposición se ha incrementado, incluso se desconocieron las elecciones de 2015 cuando la oposición había ganado la mayoría en la Asamblea Nacional. Esa es otra característica importante a destacar dentro de los sistemas políticos latinoamericanos, que es que Venezuela tiene una asamblea unicameral, a diferencia de lo que pasa en el resto de los países de la región, que por lo menos tenemos por lo general una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y esto es más llamativo todavía porque, de acuerdo a su constitución, Venezuela tiene una estructura federal. Generalmente el bicameralismo fue creado, fue diseñado para los países con un formato federal. Entonces tiene varias características particulares, pero lo principal en términos de competencia política es que lo que tenemos es una elección, en este caso muy competitiva, sería la primera vez que el oficialismo tiene riesgo de perder una elección a manos de la oposición, de acuerdo a lo que indican las encuestas. Legislativas ya perdió, pero el resultado no fue conocido, incluso la asamblea no llegó a reunirse, se eligió una asamblea constituyente que tomó las veces donde el Partido Socialista Unificado de Venezuela sí tenía mayoría y que pasó a ejercer las potestades de un legislativo. Y después tuvimos todo el episodio de Juan Guaidó, recuérdese que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, que incluso fue reconocido por muchos países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, algunos países de la Comunidad Económica Europea, pero que nunca pudo hacerse con la legitimidad y que incluso cuando terminó lo que sería su mandato de ese interinato, muchos de estos países que lo habían reconocido como presidente tuvieron que volver a reconocer a Maduro porque no tenían un interlocutor válido sino y no podían dejar de tener relaciones con Venezuela. Esta elección, lo hablábamos hace un rato al inicio del programa, estaba marcada además, y no es la primera, por candidatos proscriptos. Entonces, ahí ya hay una falencia democrática enorme para la votación del domingo. Sí, lo que decía, mucha gente habla, o se opina, o se debate, a veces dice, bueno, desde que ganó Chávez, Venezuela es una dictadura. En realidad hubo un proceso de creciente autoritarismo, o sea, se pasó de una democracia liberal que tenía Venezuela previo al acceso del chavismo, a una democracia electoral con muchas instancias donde los venezolanos fueron convocados a actuar, algunos los llamaron democracia previsitaria, en institutos de democracia directa para reformar la Constitución, hubo un referéndum, un revocatorio en 2004 para ver si Chávez terminaba su mandato o era de puesto. En todos esos institutos, en todas esas instancias de democracia directa, siempre el chavismo resultó vencedor, salvo en 2007. Y paralelamente se fueron recortando los poderes. Dentro de la ciencia política será en términos de ir de una democracia puramente electoral, o sea, donde lo único que queda de democracia es la concurrencia, la llamada regular a elecciones, a un autoritarismo competitivo, o sea, donde se permite la competencia, pero la competitividad es muy baja y la disputa por el poder no está en juego. Se permite la existencia de otros partidos siempre y cuando no disputen el acceso al poder, a través de cómo, bueno, o de prohibir candidatos, o de prohibir partidos, o cuando estos candidatos ganaron algunas gobernaciones estaduales, fueron de puestos, etc. Entonces lo que tenemos es un sucesivo corrimiento, y esto se agrava cuando muere Chávez, porque Chávez gozaba de un carisma que le hacía ganar esas instancias electorales. ¿Pero se puede llamar democracia a un sistema que permite un partido opositor solo si no es competitivo? No, no, claramente no. Por eso te decía que estamos hablando de, en términos vulgares le llamaríamos dictadura, de la ciencia política como tiene estas características. El eje es democracia-autoritarismo. Claro, democracia-autoritarismo, estábamos hablando de que es un autoritarismo competitivo en el sentido de que hay elecciones regulares. Pero claro, si vos, cuando gana el otro, como en el caso de la asamblea, la elección de 2015, desconocés los resultados, o cuando candidatos de la oposición son proscriptos, o cuando ganan candidatos de la oposición determinados cargos y son de puestos, entonces estamos hablando que el régimen es más autoritario que otro. ¿Cuánto fue ese antecedente, perdón, que ya lo volviste a mencionar, de 2015 en el plano legislativo, cuando Maduro desconoce, de alguna manera, el voto popular que había elegido la oposición? Y bueno, ese es el punto de inflexión para hablar de que el régimen ya dejó de ser una democracia electoral para pasar a ser un autoritarismo. O sea, en el lenguaje vulgar, los politólogos no se molestarían que nosotros, a partir de ese momento, digamos que hubo un golpe de Estado en Venezuela y que pasó a ser una dictadura. Claro, claro. Mirá, eso incluso yo doy un curso sobre sistemas políticos latinoamericanos y a veces los estudiantes dicen ¿por qué se toma esa fecha? Bueno, porque generalmente el poder legislativo, cuando se conoce el poder legislativo o se suspende el poder legislativo, es la fecha que tomamos. Nosotros en Uruguay tomamos el 27 de junio. Por más que en febrero hubo un desconocimiento a órdenes del Ejecutivo, el poder legislativo es el poder representativo por excelencia de un sistema democrático. Cuando la gente elige un legislativo y este legislativo no es reconocido o es depuesto o se da un golpe de Estado o se disuelve en las cámaras, estamos en presencia de un autoritarismo. Claro, por eso es muy curioso, por lo menos el clivaje local de esa discusión, en Uruguay no hay duda de que por lo pronto, a partir del 27 de junio, cuando el Parlamento dejó de funcionar, vulgarmente le llamamos dictadura, en Venezuela en determinado momento la asamblea legislativa dejó de funcionar como tal y pasó a funcionar en la Constitución. No, 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 ni siquiera llegaron a asumir porque se desconeció el resultado porque supuestamente había habido irregularidades en la elección de algunos candidatos. Los diputados en Venezuela se eligen por representación proporcional, pero combina el sistema de listas como el que tenemos acá con algunos diputados que se han elegido en circuncriciones uninominales. Eso también... Pero ahora, ¿esa fue la primera vez que la oposición le ganó a Maduro? Sí, en realidad ya había habido una elección en el 2009 donde había tenido más votos la oposición en la elección legislativa, pero ahí no por un fraude, sino por cómo funciona el sistema electoral en Venezuela por esas circuncriciones uninominales. Entonces, el gobierno tenía más diputados electos pese a tener menos votos que la oposición. Tiene en Estados Unidos. Pero la elección de 2015, la primera vez donde el triunfo es claro, iba a tener más bancas y el resultado fue... ¿Se puede proyectar algo basado en ese antecedente con lo que vaya a pasar ahora o no necesariamente? Bueno, hay una gran incertidumbre por parte de todos, ¿no? Incluso el hecho de que no haya observadores electorales, se bajó la OEA, se bajó la Unión Europea, ahora países como Brasil que iban a mandar también observadores por estas declaraciones de Lula y el entredicho con Maduro, tampoco el Tribunal Supremo Electoral de Brasil va a mandar. Se arrojó sombras sobre las urnas electrónicas que le presta Brasil. Entonces, en todo ese sentido, hay mucha duda, mucha incertidumbre de qué va a pasar, de qué pasa si gana Maduro contra los pronósticos que arrojan las encuestas y qué pasa si gana la oposición. Por un lado, cómo va a reaccionar el gobierno si va a aceptar el resultado y entregar el poder. Y también, cómo va a tomar el gobierno los sectores de la oposición después de tanto tiempo. Hay algunos analistas en Venezuela que temen también una suerte de revanchismo temprano. Hay otro tema que es el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, que es el que valida las elecciones, que depende del gobierno. Entonces, ahí también tenés otra dificultad. Claro, por eso no podemos hablar de una democracia liberal. El principio de la democracia es no solamente que se elige un gobierno a través de elecciones, sino que lo que se llama la rendición de cuentas horizontal, donde el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial... Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral es tratado como un cuarto poder, el poder electoral, se controlan unos a otros. En el caso de Venezuela, el Ejecutivo controla la Asamblea Legislativa, designa a los jueces en el poder judicial, interviene en los estados y controla el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claramente no tenemos una elección con garantías para los sectores de oposición. Pensemos lo que pasa en Uruguay. La Corte Electoral, el principio de neutralidad o de imparcialidad está garantizado porque todos los partidos están representados y se controlan unos a otros. Y este es un sistema que tiene ya más de un siglo. En Venezuela, todo está concentrado en manos del gobierno y eso hace que sea imposible llamar a un sistema como democrático. Tengo un par de preguntas sobre eso. Primero, vos ya mencionabas los antecedentes, tenés un antecedente de desconocimiento cuando Maduro perdió esa elección legislativa. En 2015, tenés antecedentes de que el gobierno ha ganado elecciones en las cuales la oposición no se ha presentado o se ha presentado de manera... La legislativa del 2000, o sea, la estrategia de la oposición venezolana contra el chavismo pasó por diferentes etapas. Una etapa de no competir en el 2015, hubo una etapa de intentar un golpe de Estado en el año 2002 que tampoco tuvo éxito porque a los dos días el ejército se mantuvo fiel a Chávez y hubo el intento institucional aprovechando la regla de la Constitución del 99 del referéndum revocatorio que existe en otros países como Bolivia, por ejemplo, para destituir al presidente pero que exige un porcentaje de votos muy alto. De todas formas, Chávez se impuso con cierta comodidad. O sea que la oposición nunca logró encontrar hasta la formación del MUD cómo poder enfrentarse al chavismo. Enrique Capriles tuvo ciertas posibilidades, lo mencionamos, entre 2012 y 2013. Leopoldo López quiso ser y fue encarcelado. Bueno, ahora Corina Machado que tampoco puede competir. Y muchas veces se ha optado por eso, por el hecho de tratar de sacarle legitimidad a través de la no comparecencia a las elecciones. ¿Qué puede ser distinto esta vez? Sí, ya tenemos eso. Cuando ha perdido no lo ha reconocido, incluso a veces la oposición ni se presenta y no se ruboriza el régimen por eso y sigue para adelante con las elecciones que gana casi que sin oposición. Entonces, ¿qué puede pasar de distinto esta vez? ¿O qué distinto esta vez que puede hacer pensar que haya un resultado diferente? Lo que se espera en realidad es que un triunfo de la oposición que sea tan contundente como están mostrando las encuestas, cosa que no deje lugar a dudas. Un triunfo electoral muy contundente por parte de la oposición pondría una posición difícil a Maduro para desconocer el resultado. Un resultado muy ajustado podría tornar la situación muy difícil. Máxime cuando no tenemos tampoco la garantía de observadores electorales, no sabemos qué puede pasar en un sistema donde el tribunal electoral está controlado por la oposición y falta otro actor que no hemos mencionado que son las Fuerzas Armadas, cuyos principales jefes también se han manifestado contra la oposición y respaldando al gobierno. Recordemos que Maduro ha dicho en varias ocasiones que el gobierno es civil pero también ha destacado la participación de las Fuerzas Armadas y el papel que tienen en el proceso de revolución. Fuerzas Armadas que también tienen una presencia en los sucesivos gabinetes en estos 20 años, la presencia de militares como ministros, como gobernadores, como interventores de los estados es la más alta en la región. O sea, de todas formas, entonces lo que vos, o lo que se entiende es que los votos se cuentan en Venezuela. En principio sí. El sistema como está diseñado, si no hay un intento de fraude, debería funcionar bien. Lo que pasa es que no sabemos en qué medida los actores de la oposición van a tener la potestad de fiscalizar, de actuar. Lo que nosotros llamamos los delegados partidarios van a estar en qué medida esa organización de la oposición va a poder dar cuenta si se producen irregularidades. La otra pregunta que tenía, o mejor dicho, es como interrogante, ayer lo conversábamos con el canciller Omar Paganini, es el dilema en el que está, por lo pronto, mirando las elecciones desde afuera, la comunidad internacional que no apoya el chavismo o el régimen de Maduro, es que vos estás esperando unas elecciones que sean más o menos limpias, dejando de lado todo lo que no fue limpio en la previa, las proscripciones, incluidas las declaraciones del propio Maduro. Y que tenga un resultado en el que gane la oposición y que se respete luego el resultado. O sea, un escenario donde no haya demasiadas observaciones sobre cómo se votó y que le dé una victoria a Maduro, por ejemplo, respondiendo, o sea, sorprendiendo lo que indican las encuestas, sería un escenario que igual estaría bajo sospecha por toda la previa. Sí, sí, es una elección realmente muy complicada. No tenemos, por lo menos desde acá no podemos saber qué es lo que va a pasar y todo este hecho de que la presencia de observadores internacionales ya se ha ido cayendo, tampoco ayuda demasiado a ver cuál transparente va a ser el proceso electoral. Tenemos ejemplos de regímenes autoritarios que han perdido elecciones. Uruguay es el ejemplo más claro en otro contexto. Nadie esperaba que en el plebiscito del 80 ganara el no. Bueno, pero está bien, existen antecedentes de que eso haya ocurrido. O el segundo plebiscito de Chile en el 88. Pero vos podés decir, esto es un plebiscito del 80, solo lo podés decir después de lo que ocurrió. Porque a priori lo que ocurre es que las dictaduras no pierden elecciones. Bueno, claro. O sea, las estadísticas van en contra de eso. La democracia tiene muchas definiciones. Yo acá tiré algún concepto. Vas a citar a Prevorsky. Claro. Es una definición mínima, pero que explica. O sea, uno podría encontrar en la literatura más de 500 definiciones de democracia. La de Adam Zeworsky es muy sencilla y se aplica muy bien en este caso. La democracia son los sistemas donde los gobiernos pierden la elección. Cuando un gobierno nunca pierde elecciones, desconfía. ¿Lo ves a Maduro entregando el poder? En caso de perder, por supuesto. Yo creo que si el resultado es contundente y la presión internacional puede llegar a que, sobre todo países en los que él se siente más cercano, pese a que haya tenido entredicho, como Brasil, reconoce el resultado, me parece que es difícil. Con algún salvoconducto de por medio, quizás, también. Claro. Yo creo que se va a negociar. Como ha sido prácticamente las veces que Venezuela volvió. Recordemos que la democracia venezolana, a fines de los 50, a principios de los 60, surge a partir de lo que se conoce como el pacto de punto fijo, cuando los principales actores políticos, los nacientes partidos, Acción Democrática, COPEI, y las Fuerzas Armadas, hacen un pacto donde acuerdan determinadas reglas para donde todos coparticipen del poder y nadie... Bueno, en este caso sería no coparticipación, pero sí garantizar una transición ordenada, donde obviamente el interés del régimen saliente sería salvaguardarse. Antonio Cardarello, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. Veremos.